158.544 hombres y 120.715 mujeres van a padecer algún tipo de cáncer en países como España en 2023. Algunos de ellos y ellas, muy pocos, van a padecer un cáncer orfaringeo por el virus del papiloma humano. Doctor Pedro Pérez Segura, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, ¿nos puede decir exactamente en qué zonas afecta este papiloma virus? Bueno, el papiloma virus es un virus que afecta fundamentalmente a las áreas de la zona oral, orofaringeas, pero también puede afectar a otras zonas del cuerpo, como puede ser el área vaginal. Es una infección relativamente frecuente, se calcula que alrededor de un 20 o un 30% de la población está infectada, pero algunas alteraciones o algunas variantes de esos virus pueden generar un riesgo de desarrollar tumores en esas zonas donde infectan. Existen alrededor de 100 serotipos del VPH. Doctor Pérez Segura, ¿cuáles de estos serotipos están relacionados con el cáncer orofaringeo? Habitualmente, o los que más nos preocupa, son los serotipos 16 y 18. Serotipos son como variantes que tiene el virus. Sí que es verdad que el manejo, la prevención y las revisiones cambian en función del serotipo que identificamos. Y el 16 y el 18 son los que más nos preocupan. ¿Por qué son tan malignos estos dos especialmente? Muy buena pregunta. Pues no lo sabemos exactamente, ¿no? No hay un conocimiento de por qué hay algunas variantes especialmente tendentes. Probablemente generan cambios genéticos dentro de la célula, la célula normal de la zona orofaringea, porque ya sabemos que los virus lo que hacen realmente es inocular su material genético dentro de las células normales para utilizarlo como un elemento de multiplicación. Y en ocasiones, esa inoculación del material genético del virus va a conllevar que se cambien genes de la célula normal y acaben convirtiendo una célula normal del área orofaringea en un cáncer. ¿Cómo es posible que estos virus lleguen a la garganta y se desarrollen? Bueno, son virus que están en nuestro entorno. Ya saben que convivimos con una gran cantidad de agentes infecciosos en el día a día y lo único que ocurre es que, bueno, aunque estemos expuestos continuamente, como ya he dicho, hay un porcentaje de población importante que ya está infectado, solamente un pequeño número de casos conllevará un daño tal que acabará haciendo que esa infección se quede no en una infección, sino en una producción de un tumor. Pero son elementos infecciosos que están en el ambiente y que nos contagiamos relativamente fácil por el contacto de la saliva o algún otro contacto. ¿Solo en el ambiente, doctor? Bueno, sí, en el ambiente. Cuando hablamos de ambiente hablamos de nuestro entorno, del ecosistema, que ahora se utiliza mucho esta palabra. Está en el aire, en la saliva de otras personas. Es relativamente sencillo tener este tipo de infecciones. También sabemos que algunas veces cogemos esa infección desde que nacemos a través del canal del parto, cuando nacemos. O sea, que realmente es un virus con el que convivimos. Aquí el problema no es tanto el virus, sino que hay unos serotipos, como os he hablado antes, con una especial tendencia a convertir células normales de la orofaringe en células cancerosas. ¿Y estas personas que se infectan con este virus están determinadas por su genética? Bueno, sabemos que las personas que tienen una situación, por ejemplo, de inmunosupresión, por enfermedades congénitas de algún tipo o porque están inmunodeprimidos por que están trasplantados, tienen más posibilidades de desarrollar tumores de este tipo. Esto lo sabemos desde hace tiempo, probablemente porque su sistema defensivo no está capacitado o tiene la misma fuerza como para luchar contra esas infecciones. Y luego es verdad que tenemos familias donde hay un entorno más probable o más susceptible a desarrollar este tipo de tumores. En ocasiones tiene más que ver con que es un entorno de hábitos tóxicos ya instaurados. Los padres, los hijos, todo el mundo fuma o todo el mundo vive en un entorno de alto riesgo. Pero también sabemos que hay algunas alteraciones genéticas heredadas que pueden incrementar el riesgo de tumores de esta zona. Por ejemplo, alteraciones en un gen que se llama BRCA2, que se asocia con tumores que no tienen nada que ver, como cáncer de mama, cáncer de ovario. Y sin embargo, sabemos que hay un incremento del riesgo, por ejemplo, de cáncer de laringe en ese grupo de personas. María Jesús Romero Santos, presidenta de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello. Me imagino que estas personas se quedan petrificadas cuando reciben el diagnóstico de cáncer de garganta por VPH. Bueno, esto, cualquier paciente con el diagnóstico de cáncer ya se queda fatal. Es difícil asimilar, pero a esto hay que añadirle la sorpresa que se llevan porque ha sido por un virus, por el virus del papiloma humano. Algo que muchos no tienen ni idea ni se llegan a imaginar cómo es posible que el virus del papiloma humano, que siempre por norma lo han oído más relacionado con el cáncer de cervix, pueda ser un cáncer de garganta. ¿Se quedan estigmatizados? Sí. De hecho, muchos no quieren ni hablar de la causa de su tumor. Se aíslan mucho y se niegan a abrirse, a decir, tengo cáncer y el cáncer es original por un VPH. Doctor Pérez Segura, una vez que el especialista ha diagnosticado a estas personas con un cáncer de garganta por VPH, ¿cómo se procede? Bueno, lo primero que hacemos es reunirnos todos los especialistas que vamos a intervenir en el tratamiento de ese tumor, desde radiólogos, patólogos, cirujanos, botorrinos o maxilofaciales, oncólogos médicos, oncólogos radiobélicos, rehabilitadores, para valorar la situación global de ese paciente. Y en función de lo que llamamos el estadiaje, es decir, cómo de avanzado o no está ese tumor, se plantea un tratamiento que hoy en día está absolutamente protocolizado en todos los sitios. Nos preocupa también mucho en todo ese procedimiento cuál es la situación física del paciente. Algunos pacientes vienen de una situación general muy buena, pero otros vienen con situaciones de desnutrición o con infecciones añadidas y es muy importante que cuidemos todo ese entorno del paciente, además de otros aspectos como la logopedia, rehabilitación, etc. Y entre todos se toma un planteamiento terapéutico con el paciente que se le transmite, se le cuenta al paciente cuál es el planteamiento con ese tratamiento, si tenemos opciones de curación o va a ser un tratamiento, vamos a decir, paliativo o con intención de retrasar la evolución. Y por supuesto que le ofrecemos todas las ayudas que pueda necesitar en otros entornos que no son exclusivamente el, vamos a llamar, el farmacológico o el quirúrgico, sino que, bueno, pues trabajadores sociales, psicólogos, etc., en función de las necesidades de cada paciente. ¿Puede especificar estos tratamientos para la garganta? Normalmente tenemos tres grandes grupos de tratamientos. Uno es la cirugía y aquellos pacientes que tienen tumores que son resecables, tumores pequeños, que podemos eliminar de una manera sencilla con la actividad quirúrgica, siempre se intentará una cirugía. Eso nos permite eliminar el tumor y además poder estudiar anatomopatológicamente bien el tumor por si hay algún factor de riesgo que aparentemente no hemos dado cuenta. En ese aspecto también el tema de cómo está avanzando el tema quirúrgico. Hoy en día tenemos cirugía robótica, cirugía transoral, que está permitiendo acceder a sitios que antes era muy difícil de operar y esto habla de una vía de nuevas terapias. La radioterapia es fundamental en este tipo de tumores, pues cuando el tumor afecta a los ganglios o ha habido que dejar una zona que nos ha podido estirpar, con máquinas que planifican mejor el tratamiento y la zona que hay que tratar, intentando reducir la toxicidad al máximo posible. Quimioterapia. También tenemos anticuerpos monoclonales, que son terapias biológicas, terapias dirigidas y en los últimos años hemos incluido en nuestro arsenal terapéutico la inmunoterapia. La inmunoterapia es una nueva fórmula de tratamiento que está teniendo efectos muy positivos no solo en cáncer de cabeza y cuello, sino en otros muchos tumores y ya la decisión de qué tipo de fármaco se utiliza va en función del perfil del tumor y del perfil del paciente. Doctor, afortunadamente este tipo de pacientes tienen un buen pronóstico y aumenta su esperanza de vida. ¿Dónde están las claves de su alta supervivencia? Bueno, las claves están en el diagnóstico precoz, fundamentalmente. Es decir, tenemos que insistir en la importancia de que se acudan, por un lado, al médico cuando tenga cualquier molestia, desde pequeñas úlceras orales, sangrados que no tienen una explicación clara, lesiones blanquecinas en toda la zona oral o cuando alguien, por ejemplo, tiene problemas para tragar o una disfonía, lo que llamamos una borronca, que dure más de un par de semanas o más de diez días se conviene consultar, por lo menos para hacer una consulta, porque cuando localizamos este tipo de lesiones en estadio precoce la curación es muy alta. Pero también hay que insistir mucho que aunque es verdad que cada vez tenemos más pacientes infectados por HPV como razón del cáncer, el tabaco es un elemento vital. Entonces hay que insistir muchísimo, por favor, en no fumar, en dejar de fumar aquellos que fuman y en los que no fuman que no se incorporen. Ya no solo por el cáncer de cabeza y cuello, saben perfectamente la gran cantidad de enfermedades que produce, pero si evitamos el tabaco y el tabaco con el alcohol o acudimos al médico cuando tenemos síntomas o las revisiones periódicas también de la cavidad oral, es decir, no debemos olvidarnos que muchos tumores se diagnostican cuando uno va al dentista por otro tema y el dentista identifica alguna lesión. Por lo tanto, hábitos de vida saludables, acudir a nuestros médicos dentistas, tomatólogos, etcétera, con cierta frecuencia y ante cualquier sintomatología relacionada con ese área, acudir al médico. Doctor Pedro Pérez Segura, es usted un experto en análisis de nuevos medicamentos. ¿Tiene alguna buena noticia que ofrecernos en este sentido? Yo creo que sí. Yo creo que en los últimos años el campo del cáncer de cabeza y cuello se ha abierto a terapias muy novedosas que ya nos están permitiendo, por ejemplo, en pacientes que antes tenían un pronóstico muy malo, alrededor de un 20 o 30% de pacientes cinco años después están con su enfermedad controlada, que esto era impensable, ya digo, no hace más de cuatro o cinco años. También la incorporación de esta patología, que había quedado un poco olvidada, de líneas de investigación, cada vez tenemos más ensayos clínicos con fármacos que actúan sobre mecanismos o bien básicos de la célula tumoral o bien inmunológicos, que es una vía muy importante. Y probablemente vamos a asistir también en los próximos dos o tres años a fármacos que unidos a la radioterapia van a conseguir curar un porcentaje mayor de pacientes con menos toxicidad. Yo creo que podemos mirar con esperanza el tratamiento de este tipo de patología y ya no solo farmacológicamente, sino con los avances que ya he comentado antes, quirúrgicos y radioterápicos. María Jesús Romero, ¿qué medidas de prevención podemos aconsejar al conjunto de la población para evitar este tipo de cánceres? Pues hay una a la que podemos acceder todos y es al odontólogo-estomatólogo que tenemos en nuestro centro de salud. No hay que pedir cita al médico de cabecera para poder ir al odontólogo y que nos haga una revisión. Eso es muy importante porque el periodo de tiempo que se pasa en la lista esperando a ir a la consulta del médico de familia se incrementaría con la espera luego posterior para el odontólogo. No, para ir al odontólogo se pide cita en el centro de salud directamente. Eso se adelanta muchísimo para ver cualquier llaga, cualquier síntoma, sangrado de encías, cualquier cosita que aparezca en la boca, el odontólogo nos lo va a indicar y ya toma las medidas necesarias para derivar, en el caso de que hubiese algo, derivarnos al especialista para que allá dictaminen y vean la situación de realizar biopsias o lo que sea necesario. ¿Recomendáis las vacunas contra el virus del papiloma? Totalmente. Por fin, gracias a Dios, ya han sido aprobadas. Lo único que ahora mismo hay que esperar porque cada comunidad autónoma lleva un tiempo distinto para la aplicación de ella. Pero sí, ya está la vacuna del papiloma humano aprobada no solo para las niñas sino también para los niños varones a partir de entre los 10 y los 12 años y es muy, muy recomendable tanto para niñas como para niños. Doctor Pérez Segura, ¿qué nos puede decir de las vacunas contra el virus papiloma? Bueno, yo creo que es un avance brutal. Yo creo que no solo por la reducción de casos de cáncer sino que la infección por el virus del papiloma produce una serie de problemas sobre todo más conocidos en la mujer a nivel ginecológico, del cuello del útero, vaginal que conlleva muchas veces una calidad de vida tremenda para aquellas personas que tenían infecciones. Es fundamental, yo creo, la incorporación de los hombres a estas vacunaciones. El hombre al final también es un reservorio o un vector de la infección por el virus. Entonces vacunar exclusivamente a las mujeres no es la medida radical que queremos. Lo que queremos es que el virus deje de transmitirse y el hombre lo puede transmitir igual que lo puede transmitir la mujer. Por lo tanto, en los estudios que se han publicado en los últimos tiempos sobre el papel, primero empezando en poblaciones de más riesgo y luego ya incluso en población adolescente o infantil, están demostrando que el control de la infección es muchísimo mejor si vacunamos tanto a hombres como a mujeres o a chicos como a chicas. Por último, doctor Pedro Pérez Segura, la mayoría de los cánceres de la boca y la garganta están causados por el tabaquismo, el alcohol o la combinación de ambos factores de riesgo. ¿El cáncer nos impide disfrutar de la libertad? Yo creo que nos impide disfrutar de la libertad nuestra falta de concienciación con el cáncer. El cáncer al final es una enfermedad que lamentablemente a veces nos ocurre sin que tengamos unos factores de riesgo, pero la realidad es que la mayoría de los factores, sobre todo los que estamos hablando, tienen relación con hábitos de vida. Es decir, el 95% de los cánceres de cabeza y cuello tienen que ver, como hemos hablado, con tabaco, con alcohol, a veces con otros problemas. Siempre digo que los pacientes nos enseñan muchísimo porque es un ejemplo de cómo se puede uno adaptar, intentar disfrutar en cada momento de lo que la vida le da en función de las limitaciones que tiene. Sí que es verdad que este tipo de tumores, y en esto estamos trabajando mucho todos los profesionales, intentar reducir las secuelas de los tratamientos, que también es importante. Hay radioterapias y hay cirugías y los propios tratamientos oncológicos que generan mucha sequedad de boca, problemas para abrir la mandíbula, limitar algunas actividades que nos hacen humanos, relacionarnos con nuestros amigos, con nuestras familias, salir a la calle, desarrollar trabajos que requieren contacto interpersonal. Y por lo tanto, es muy importante que no solo avancemos en conseguir la curación, sino que además consigamos que eso sea a expensas de que los pacientes recuperen, en la medida de lo posible, la misma situación de calidad de vida que tenían antes o lo más cercano. Por lo tanto, sí que el cáncer puede limitar nuestra forma de disfrutar la vida, pero también es importante que cada vez que nos ocurre algo de enfermedad, sea un cáncer o algo, tendremos que intentar adaptar en nuestra vida esas nuevas limitaciones que puedan ocurrir. El juego erótico y el placer sexual están en el foco del virus del papiloma humano. Las vacunas ofrecen una gran ventaja en las relaciones de pareja. Por ti y para ti, Efe Salud. ¡Gracias! ¡Gracias!